La Carla Hurtado Salvando a todos los presentes Vamos a la Carla Toda la belleza, el entusiasmo La alegría, cierto, esto es La sensualidad del baile de Catópolar El público masculino Observando de manera radiante De manera observadora A esta tropa de mujeres Con sus guías Corriendo Cada paso, cada movimiento Con sus directivas y simpatizantes Velando por el bienestar De esas bellas bailarinas ¡Ay, ay, ay! ¡Atención! Arica, se le complace a presentar A la tropa de mujeres Corporales Orígenes San Andrés ¡Ay, ay, ay! ¡Aca por eres! ¡Orígenes San Andrés! ¡Gracias! 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 También queremos saludar a la justicia de esta libertad con la presidencia Andrea Villal-Manusquero y el conjunto de trabajo en la ciudad de San Fabrino. Hoy, cada vez, se usa con la gran banda internacional de la comunidad de San Fabrino, y otros grandes, con el centro de los hijos, encabezado por su lector, Cristian Higabia. . . . . . . . ¡Gracias! 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 ¡Gracias!